No completo ni los 20 Me la vivo tranquilito porque así ha sido mi estilo Más me doy la buena vida, no se los voy a negar De repente me entran ganas, truenos las pacas Brindo con amigos allá en la rueda y mochis me han de mirar Esta bola de champán va a entrar en relax Y si hay algo bien, un chico en el evento Le aprende a mi papá, que siempre ha de ver Porque la familia siempre marcha al cien Ya dije mi nombre y no se dieron cuenta Saludo al cachorra pues traigo su sangre en su escuela Y es grupo, ideal Navegamos buen respaldo y eso es gracias a mi padre Tengo buenas amistades con las que puedo contar Con pa' Uber y te hueco también calulo Mi respeto se quepa un paro, digo rana y van a brincar Aquí andamos aprendiendo del camino que me toca No puedo decirles mucho mejor, los pongo a pensar Solo sé que del negocio salen billetes Y también unas frutas verdes que hasta Europa van a parar Y por palacio me ven allá en Monterrey Poniéndome green, me voy de chontín Calzado pendín, también lo es britón Y pa' dar el ron en la perla un fin Me voy, me despido y me subo a la Cessna Y pa' reiterar del cachorra traigo descendencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!